¡Humito! ¡Mira lo que tengo! ¡Kip! ¡Chocolate blanco! A mí me encanta Kip, porque es de Calafi, es chocolate blanco riquisísimo. ¡Y Kit Kat! También me encanta porque también es Calafi riquisísimo. ¡Ah! ¿Cuál pedí es Kip? ¿Chocolate blanco o Kit Kat? A ver, déjame probar el Kip. Sí, va. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!